La verdad que el equipo se preparó de buena manera, la pretemporada nos sirvió bastante, el equipo cada vez va asimilando mejor la idea que tiene Diego y la verdad que el jugador que venga tiene que saber qué va a venir a portar, a entregarse y que dentro de la cancha vamos a hacer un equipo que jale para el mismo lado.